por estar con nosotros gracias gracias un placer primeramente le damos gracias al señor por darnos la oportunidad de hacer un buen trabajo y de mantenernos la lucha estuvimos batallando ahí con esos dos gigantes pero dio también nos dio el chance de lucir gigante igual que ellos ya son mejor trabajo leandro todos vimos el partido todos vimos cómo fue la pelea debajo del palo durante el partido por el futuro tu enfoque antes de iniciar el encuentro para enfrentarte a jonathan grabó jugador tan grande y potente nada encomendarme a dios y poner el juego en mano de él que siempre sólo que me funciona todo el tiempo y mentalizado porque ya le conozco varios puntos débiles y aprovechando eso la clave la clave para obtener la victoria en el día de hoy dios jesucristo y esfuerzo del millón el esfuerzo tú entiendes que ha ido acompañado con una buena directriz del dirigente de abraham de isla tú entiendes que la armonía ha sido la correcta o que tú crees que han podido hacer mejor para estar en una mejor posición gracias el señor a los primeros dos juegos tuvimos un inconveniente pero gracias a dios con la cabeza del manager hemos ido remontando y con los jugadores de la banca también hemos ido haciendo un mejor trabajo y nada esperamos que dios le siga dando virtud al manager para que nos sigan caminando por el camino de la victoria iniciaron cero y dos luego ganaron seis partidos con este consecutivos cuál ha sido el enfoque del dirigente con ustedes los jugadores mayormente trabajar unión porque a los primeros dos juegos había una pequeña confusión de cordia con el capitán del equipo que ya no está pero gracias a dios hemos superado eso y no ha ido súper bien pues muchísimas gracias aleando por estar con nosotros suerte en lo que resta del torneo y que disfruten esta victoria gracias 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 a ustedes por la oportunidad y palante bio deporte siempre